La situación es la siguiente, hay un transformador que está en la estación de Sabana Larga, transformador que administra y gestiona y del cual es dueño, Transelca. Transelca es una compañía del Sistema Interconectado Nacional y ese transformador falló técnicamente. La compañía se encuentra averiguando exactamente qué ocasionó la falla porque es un evento inesperado, es inusual, no era algo que se pudiera prever, digamos, desde el punto de vista de lo que se ve hoy en día, de lo que le ocurrió al transformador. Y para hacérselo, digamos, como a los colombianos de una manera muy clara, lo que esa falla termina ocurriendo, porque lo que genera es un cortocircuito, por decir, dentro del transformador, esto no es preciso técnicamente, pero es para que lo entiendan, hace que todas las protecciones, que es como si fueran los tacos de un edificio, se salten y al saltarse todos los tacos del edificio por la falla de ese transformador, se apaga todo el edificio y después hay que administrar la falla y empezar a prender circuito por circuito. Entonces, lo que terminó pasando ayer es que se activan las protecciones porque si esas protecciones no operan, pues tiene un incendio, digamos, en las redes al haber esa falla en el transformador. Entonces, esta situación fue por la falla de un equipo, no está relacionada, digamos, con ninguna de las situaciones anteriores que han dado lugar a fallas en la prestación del servicio, es un evento aislado y eso es un tema muy importante de tener en cuenta y el proceso que se da para poder volver a reiniciar es el proceso de ir prendiendo poco a poco, que lo hace el Centro Nacional de Despacho, cada uno de los circuitos. Entonces, esa es la situación ocasionada ayer, en donde resumo, un transformador se quema o se daña, ese transformador activa las protecciones, que es como si fueran unos tacos que apagan todo el sistema para proteger al sistema y una vez entendida esa situación, se lleva a cabo al restablecimiento del servicio. Es un evento aislado, un evento relacionado con la falla técnica de una de las compañías de transmisión que opera en la región Caribe. El evento lo ocasiona la falla en el transformador de Transelca en la estación de Sabana Larga. En eso quiero ser muy claro, no está relacionado ni con una sobrecarga, ni con un problema en los embalses, ni con un problema en Electricaribe, ni con un problema en ninguna de las plantas de generación de la zona. Todas esas hipótesis se tejieron ayer en la tarde y esta rueda de prensa es para informar que la compañía Transelca más el Centro Nacional de Despacho XM confirmaron que la situación fue causada por la falla en el transformador de Transelca en la subestación de Sabana Larga. Gracias.